Muy buenas, este es mi quinto video, quiero arreglar lo del video anterior Son 3 series de 30 abdominales, 3 series de 30 flexiones de brazo y 45 minutos de trote Nada más que eso, un abrazo enorme, motiva al gym Vamos por más, un saludo enorme, saludo a todas mis novias, admiradoras y fans club Que cada día las hago más y más Yo el fachado, DJ Piti Mendoza Saludo a todos mis seguidores también que entrenan todo el día Van a quedar medio así Un abrazo enorme, yo el fachado, DJ Piti Mendoza Hay una buena alimentación y agua alcalina, si puede ser, si pueden tomar Y cervezas, un abrazo enorme, yo el fachado, DJ Piti Mendoza Ya no vamos a buscar nuestra cerveza bien fría para empezar la previa de viernes hoy Saludos desde mi espacio acá Un abrazo enorme, espero que tengan buen viernes Vamos por más, Motival Gym, DJ Piti Mendoza Ahora nos vamos a la cabina ya a grabar nuestros temas Remix 2018 Así que buena suerte, un abrazo enorme, un abrazo Y un beso para todas las chicas Vamos por más